Haré lo que tú quieras, separame de todos Que sin tu amor yo me quedo con sola Solas sin ti conviviré, solas sin ti conviviré Hay un amor fatal Ay, bebele, 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 bebele Y el volcán al pincel Si, la cara de la pala te Si, o molote, el mío te, a son cancaíra, bebele, bebele O molote, el mío te, a son cancaíra, bele, bebele Y el volcán cantando a nada Y el volcán cantando Siento una voz que es feliz, cancíra, bebele Si, o molote, el mailla, a, o molote, el mailla, ce하게 ropa al cabrón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!